qué onda morros cómo están espero que estén muy bien para los que no me conocen yo soy charlie me llamo carlos pero me gusta que me digan charlie y en esta ocasión ahora sí vamos a intentar tener una victoria magistral no como el vídeo pasado que tuvimos que jugar en equipo con uno de los morros y uno de sus amigos quedó chido quedó chido no 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 está muy bien pero el vídeo y bueno esta vez vamos a tener una victoria magistral vamos a darle aquí estamos en la pantalla como empieza fortnite fortnite y como podrán ver yo le conecté a la computadora un mando de playstation porque no me no me he acoplado con el teclado como no es un teclado o cual de escritorio siento yo no me he calado voy a a ver si después de comprar un teclado de escritorio a ver si lo podemos manipular una distinta pero bueno mientras estamos jugando estamos jugando aquí con esto acceso anticipado puedes reparar y construir a cualquier momento aprovecha de los recursos antes de que aquí para qué hago y para que llaman los futuros de investigación de aquí central bueno bien muy bien ok nivel 32 entonces vamos a virgen nuestros amigos diferentes número su Colombia no llevamos la mayoría y t Сов Bugua en los Monetarios de Hacia Un радиo y una estrella y est grab Bagua bien 4 Sí sé qué Buenvisto a jugar a 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 ok ya está cargando entonces bueno lo de siempre este yo intento irme un poquito lejos para poder lutear tener armas balas materiales para construir sigo siendo lento para construir sigo siendo lento para defenderme pero pues bueno no 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 todo el mundo empezó siendo pro de pros así que vamos haciendo lo necesario tenemos 97 contrincantes por lo menos no son 100 entonces si no son 100 tengo tres oportunidades más para ganar a let's go bitches jeje ok vamos a caer en char cam chorreante no vamos a caer mejor en la loot y vamos a ver no viene nadie no viene nadie no viene nadie no viene nadie entonces vamos a estar un poquito tranquilos ok si tienen oportunidad agarre agarre acero el acero es un poco más difícil que lo el acero es un poco más difícil que lo destruyan y entonces te protege un poco más estas rocas te dan un montón de material entre cosas así que si si van a agarrar uno de estos camiones traten de no destruirlo hasta que agarren todo lo de cada una de estas rocas pues fíjense ya llevo ya más de 200 de así y también no se vayan a llegar a buscarlo desde desde la caja primero para que les dejo de ahí y después la cabina y así ya les da el doble ok vamos bien ok alguien 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 de aquí alguien aquí lo escuché lo escuché vamos a ver si le rompo su mouse me rompe mi mouse me rompe mi mouse así que hay que protegernos un poquito y vamos a ver si lo vemos ok 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 se fue se fue no todavía no veo ese sonido no sé qué significa se oye como que viene no 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 se ve que ahí viene No estamos tan lejos Entonces Vamos a rushearle ¿Por qué no se ven los pasitos? No se ven los pasitos No se ven los pasitos Muy bien No menos Vamos a agarrar esto Cambiamos Y let's go bitches No estamos tan lejos Pero ahí viene ya la zona Not bad Not bad I wanna I have a one kill Whoa yeah baby Let me see that please No 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 I don't need that Fucking gun Let's go let's go Come on Uh Muy bien Creo que Por ahorita estamos a salvo Uy ok Estas cosas no las se usar La verdad no No he tenido tiempo de De acomodar mis Mis skills Para esto Pero bueno Vamos haciendo lo posible Ok 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 Vamos viendo si vemos Si vemos alguien de aquí Ok Se anda matando a alguien No pero Vamos a ver si lo puedo Deletar desde aquí Lo sentiste Perro Ok a ver Vamos viendo Esta Necesito acá Muy bien Tu Para acá Tu Para acá Ok Esta ahí Campeando Como una nena No lo ve a moverse En teoría yo también estoy Campeando Entonces Let's Fucking Go Oye Where the fuck Is that Eso 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 Ay no 29 segundos Que estoy haciendo Que estoy haciendo Señor Tengo un buen Presentimiento De esta partida Tengo un buen Presentimiento Ay no Vámonos 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 No manches Está caminando rapidísimo Esa cosa Ese sonido No entiendo De que es Ya está caminando rapidísimo Ay bueno Creo que voy bien Ok Ese sonido Significa que salió Ahí está Uno de estos globos Que te dan Un buen De loot Ya está Míralo Ay acá está Otro Buena onda Vamos a ver Si no nos Sale nadie Lo podemos Lo podemos Pillar Tío Como dicen Los españoles Pero primero Hay que asegurarnos Que estamos a salvo Ok Una vez asegurándonos Que estamos a salvo Vamos a ver Cómo está el asunto Allá afuera Yo regularmente Cuando Voy A querer Una Victoria magistral No me arriesgo A andar yendo Por Esas cosas De loot Y todo ese tipo De cosas Así que Intentamos Ok Aquí hubo Aquí hubo Muertes Gente Entonces Vámonos A la zona Segura Estamos a buen Tiempo Seguimos jugando Pasivos Sin andar buscando A quien agredir Porque La verdad La experiencia No me da Más But Is something Is something Ok Ok Entonces Recuerden Siempre Tienen Una Escopeta Ay Corre Para Cuando estén Lugares Cerrados Puedan Para Cuando estén Lugares Cerrados Puedan Tener Mayor Nivel De Como de Golpe Por pistola De Para poder Defenderse Hacia el Uno Contra Uno Y cuando Estén Ya caminando Hacia estos Lugares Abiertos Ya cambian A armas Más Más Definidas Para Distancia Ahí Escuché Un disparo Vamos Aquí ya gané Una Buena Posición Entonces Vamos Armando Las buenas Posiciones Ok Vamos A evitar Eso Muy bien Vamos A ver Si podemos Matar Alguien Ahí Al minuto Veintitantos Nos vamos Ok Estoy Viendo Alguien Ok Ok Quedamos Cuatro Vámonos Por la Batalla Por la Victoria Magistral Ok Acá Están Otros Ok Ya tengo Ubicados Dos Solamente Tengo Que ver Donde Está El tercero Perfecto Vámonos De aquí No me han Visto Entonces Yo estoy Relativamente Bien Están Por allá Arrochándose Entre ellos Y Mientras Vamos Vamos Ganándoles Una buena Posición Que ver ¡Suscríbete! Ok, sigo siendo muy lento para construir, pero, la verdad, no me importa. ¡Suscríbete! ¡No lo escuché! ¡No lo escuché! ¡Qué tonto! Ok, tercer lugar. ¿Cómo dicen? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Jogamos otra? No, yo creo que... Ahí para el otro video. Así que... Bueno... ¿Qué tal, morros? Sí se puede, ¿no? Vamos intentándole hasta llegar a tener una victoria magistral en tercer lugar. No está mal. Este... Matamos a uno, llegamos en tercer lugar solamente por descuidarme. La verdad, no tenía puesto el otro audífono, entonces sí que se estaba escuchando por el otro lugar. Bueno, voy a estar más alerta para la próxima. Y pues bueno, ya está. Este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta al video. Suscríbanse al canal. Denle la campanita aquí abajo para que les lleguen la notificación cada que suba un nuevo video. Y pues nada, ahorita lo que hay es Fortnite, entonces estamos viendo que más tiempo tengo para seguir haciendo. Si no, aquí seguimos en Fortnite. Nos vemos. ¡Ciao!